hola hola qué tal amigos bienvenidos a una emisión más de checando y verificando equipos y componentes de calidad el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer el cambio del filo de segueta para nuestro arco junior en este caso les presento el de lo que es la marca trooper y aquí al lado tengo nuestro empaque con repuestos es de 6 pulgadas de largo es específicamente para nuestro arco junior de hecho aquí está especificado vamos a abrirlo hay que tener mucho cuidado a la hora de manipular no dejarle cerca de los niños porque se pueden lastimar esto es un filo de segueta que es un punto cortante voy a sacar aquí unos ok voy a dejarlos aquí bueno se vinieron 13 aquí están los filos noten que tienen sus pestañitas siempre ocupen guantes porque se pueden lastimar hay que checar siempre hacia dónde va la dirección del filo si para aquellos que son nuevos en este sentido en todas no importa si es una segueta un arco junior o una este o un arco calador cualquiera de sus variantes es siempre los dientes tienen que ir hacia el mango si a ver si se aprecia aquí como esta viene ya de fábrica noten los dientes van hacia abajo hacia lo que es el mango entonces vamos a retirarle la que ya tiene un poquito gastada aquí tiene un tornillo con una rosca conforme le vamos apretando se va separando y podemos quitarle nuestra segueta ya desgastada verificamos la dirección en este caso está así los dientes van para abajo vamos a colocar primero vamos a colocar primero en este caso el de aquí que cuadre bien y procedemos a colocarlo aquí abajo ahí está empezamos a apretar el tornillo para ajustar la presión conforme vamos jalando el tornillo se siente enseguida la tensión en el filo de la segueta procuren no darle tanto porque pues pueden dañar el plástico se puede deformar o pueden simplemente romper el mecanismo es muy sencillo solamente es aflojar para que salga la anterior y volvérsela a poner en este caso nuestro arco junior trae los repuestos y todas son de la misma cantidad de dientes de 24 dientes por pulgada son especiales para este arco junior y en este caso nos dice que trae 6 repuestos 2 2 3 4 5 perdón me equivoqué son 5 aquí está 5 aquí hay 2 2 aquí afuera y una que está acá bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo cualquier duda o comentario puede hacerlo en la parte de abajo y estamos en próximas emisiones con más vídeos hasta la próxima chao